¿Por qué tan cocinado les gusta? Eso se ve bien El día de hoy en la casa de los famosos nos dimos cuenta que toda la mañana Bronca y Melaza estuvieron dando vueltas por la casa y bueno, con tal de que despertara Alfred Adame y Alana, Alfred Adame para darle su café a la Bronca y mientras tanto Melaza esperando a ver a qué horas Alana se despertaba para darles de comer y bueno, como sabes, pues le gusta ser el supervisor de todo al punto donde llega Maripilli e incluso le da una mordida de su sándwich porque se dio cuenta de esto de que Melaza solamente estaba esperando comer No te conozco, pero si me das de tu comida tampoco te voy a rechazar Bueno, vemos a Melaza que le pregunta directamente si ya están y Alana, bueno, que tanto les gusta así de cocidos o más y me lanza con la lengua afuera así, así y así como que ya lo reciben su plato posteriormente vemos a Alana siguiendo cocinando y me lanza nuevamente ahí supervisando Sí, estos ayudantes deberían estar en el top global de Masterchet Cómo supervisar y vigilar que funcione la cocina Así que bueno, vamos a ver lo que sucede Recuerda suscribirte a este canal para enterarte de las historias que suceden en la casa Mientras tanto el Pablo escucha las conversaciones de Patricia y Cristina donde menciona Patricia que ella se adapta al entorno pero algo que tiene que dejar muy en claro es que ella tiene un niño y tampoco es como que esté buscando a alguien aquí Es evidente que habla de Clovis porque es el único que se le ha acercado a ella en forma de pretender Bueno, de mi parte sería todo nos veremos en el próximo video